Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo hablando de los South Minecraft Games y en este caso con Juan Guarnizo que nos da más información sobre este evento. Aquí el Juan que obviamente ya forma parte de la crew de Auron, pues tiene información de primera mano y a ver qué es lo que nos comenta. Vamos a verlo y vamos a analizarlo como siempre, vamos allá. Los South empiezan el día 12, o sea el día domingo. Los South son 12, 13 y 14. Son domingo, lunes y martes. Los South, amigos, a pesar de que yo pierda el día 1, tendré permiso para poder expectearlo, ¿ok? Solamente este permiso lo tenemos Auron, Comanche, yo y creo que Bee Gees. No estoy muy seguro a lo que escuché en un clip de Auron. Entonces, a pesar de que yo pierda el primer día, que es probable, de lo poquito que sé, amigos, les voy a decir una cosa. De lo poquito que sé y solamente sin soltarles ningún detalle que les arruine algo. Los South van a ser mucho más intensos que los Squid Craft. Mucho más. Además que el juego va a ser, bueno, es una gran comparación. Si alguien alguna vez ha visto una película de South, sabrá que los desafíos son bastante distintos. Y mucha gente tiene que morir en algunos desafíos, en algunos no. Yo creo que el nivel de intensidad de todas las misiones o de todos los desafíos o los retos, estará al nivel de intensidad que pudo estar, por ejemplo, el juego de estar vendado, el juego del teléfono roto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que será algo muy intenso. Y es probable que yo muera el primer día. Es completamente probable. Pero afortunadamente tendré el permiso para poder espectear, junto con Comanche, junto con Auron, en caso tal de que ellos también pierdan el evento. Y también Bee Gees, por supuesto. Entonces ya saben, eso es este domingo. Es que ya estamos a 1, 2, 3, 4, 5 días de empezar los South Minecraft Games. Entonces, pues queda bien. Me quedó bien organizado más o menos el cronograma para esta semana y la que viene. No diga eso, en los Squid llegaste a la final, eres un buen jugador, confiamos en ti. Sí, pero es que también tienes que entender que en muchas ocasiones es completamente aleatorio. O sea, que Shadowun haya muerto. Shadowun, siendo una persona que se la ha pasado en Minecraft, es que lo bueno de esos juegos es que es de mucha suerte, ¿sabes? Es así. Y los nervios van a ser muy cabrones. Obviamente esto va a tener tintes de terror, como ya se pudo ver en el tráiler, hasta en el teaser tráiler. Tiene tintes de terror que será muy interesante. Será muy, muy, muy interesante. Les puedo asegurar, y eso estoy casi completamente seguro, que ni Auron, ni Comanche, ni yo, a pesar de estar ahí ayudando en alguna cosa o simplemente representando el proyecto. Auron a lo que me ha dicho 10 mil veces es que tampoco, tampoco ha querido que Ale le diga nada. Quiere que también sea completamente sorpresa. Y yo creo que también será así con Comanche. Entonces, ¿vos ya elegiste a tu random? Efectivamente. El día de ayer escogimos a un chico. Estaba haciendo una dinámica grabando para YouTube y la gente tenía que escoger entre un premio A y un premio B. El premio B podía tener nada y el premio A será algo muy bueno. Y en uno de esas personas, uno de los premios era entrar a los Minecraft Sao Games. Y ganó un chico colombiano. Se ve una persona que le mete ganas a sus directos. Además es partner. Se llama streamer universitario. Él se llama Aris. A lo que vi ayer. Y nada, ya ayer le mandé la invitación. Entonces ya debería de estar en el Discord. Sí, muy bien. Muy, muy bien. La verdad es que es una oportunidad muy buena. Es una oportunidad muy chida. Es un evento que va a gustar mucho. Va a gustar bastante. Chévere que sea colombiano y que gane. Pues estaría chingón, la verdad. Que gane. Que gane. Si te soy sincero, tampoco sé tema de premio. Creo que no se ha hablado de un tema de premio. Creo que hasta el momento, yo que sepa, no se ha hablado. A lo mejor y nos sorprenden a última hora. También te digo que la gran batuta de este proyecto la tiene Ale y la tiene Auron. Completamente. La batuta la llevan ellos dos. Auron le gusta mucho además esas pelis. De Sao. A lo que me ha contado. Ahora aún no sé, amigo. Pero yo creo que ya en estos días les confirmamos hora y todo eso. Igual sigan la cuenta de Twitter, ¿eh? La cuenta de Twitter es Project SW. Project se escribe P-R-O-Y-E-C-T-S-Y-W. Ahí están informando todo. Están los trailers. No debe estar temprano que tarde y ya estará la lista. Más temprano que tarde ya estará. Comanche ayer ya invitó a su streamer que no conocía. Invitó, hizo un concurso de talentos. Ahí lo estuve viendo un ratito. Hizo un concurso de talentos y ahí estaba él participando. Bueno, estaban participando varios. A las 21 hora española empiezan Segur Auron. Ok, pues entonces empezarán para las 2 de la tarde de México. El día domingo. Si es así la hora confirmada, pues será así. El viernes, dijo. El viernes sale la lista de invitados. Pues entonces en 1, 2, 3. 3 días. Muy bien. Muy bien. ¿El premio no es una cena con Comanche? Pues no lo sé. A ver, a alguien le hará ilusión la cena con Comanche. Pero yo también creo que a mucha gente no le llamará mucho la atención tener que viajar para cenar con Comanche. Uno de esos juegos es que es de mucha... Bueno, chavales, ¿qué? ¿No lo ha vendido bien el tío Juan Guarnizo o no? Yo creo que sí, ¿no? Que va a ser de terror, que va a haber gente chula. No sé, habrá que verlo, habrá que verlo. Y que seguramente este viernes salga la lista definitiva de invitados. Tenemos confirmación de Digimario, tenemos confirmación de Nexus, tenemos confirmación de Fargan. Veamos, veamos si finalmente están esos tres. Y quién más está. Bueno, Auron, Bijin, Juan, Comanche. Eso es lo típico. Ibai. Ibai estará también, que lo he escuchado por ahí. Así que nada, dejadme en la cajita de comentarios qué os parece. Un buen like siempre ayuda. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!